Conocí a un buen señor, un ejecutivo, que fue de una empresa y suicida. Desde ya traje el crack, ponía un perfume de Jivechi, y sin ningún motivo, se acercó hasta mi mesa y me dijo así. Mira muñeca, no me gusta pensar en el futuro, vente muñeca, divino la misión. Rupino, me lleva a dudar en el casino, yo aquí al camino. Rupino, me viste a comer en el casino, me gusta verte bailar, con su marido de pingüino. Rupino, Rupino, me lleva a dudar en el casino, divino y superficial. Como el cielo encontré, sentado en la tierra de un café, hacia donde podemos. Dos años en continuo de un pose. De viento, un daiquí, corriendo a su destino, Jivechi. Jivechi. Rupino, me lleva a dudar en el casino, Rupino, me invita a comer en el casino. Mi gran llamada, me gusta verte bailar, y también con su marido de pingüino. Rupino, me lleva a dudar en el casino, mira en tu camino, divino y superficial. ¡Ah ha, 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 ha! Est absoluta. ¡Bien, Baru! ¡Hasta que estén inconvenientes! ¡Bien, Baru, Baru! ¡Interotable! ...и de viento, kirjo, cre離ando. ¡Super 1500, ah! ¡Bien, Baru, Baru, Baru! ...de viento, sacr mashupOS... ...y de viento viria... A mí la besa, a mí la besa. Rufino es divertido, divino y superficial Rufino me gusta ver de bailar Rufino me lleva al camino Me gusta ver de bailar Y también me duele de pinguino Rufino es Rufino es amarillo Rufino es superficial Rufino 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 Rufino